A ocho décimas, y está Fabián Ambuchen, el alemán. Consiguió la segunda mejor nota detrás de la de Igor Kassina, teniendo en cuenta que estuvo mejor el alemán que Aliaz Tega. La suelta, Cobas con pirueta. Este es un aparato que domina Fabián Ambuchen. ¡Ay! Ya perdió el vuelo ahí. Y Markeloff, que grande lo que ha hecho, ha evitado la caída. Dos cachés consecutivos. Locación, cambio de dirección. De nuevo cambio de dirección. Y la salida a doble pirueta. ¡Qué grande lo que ha hecho Fabián Ambuchen! ¡Ay, qué grande!